El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, utilizó la línea Sarmiento para viajar desde 11 hasta la estación Caballito y dialogó con pasajeros sobre la renovación del servicio. Durante el viaje, el ministro se sacó fotos y conversó con los pasajeros que lo saludaron por la renovación del ferrocarril. El viaje del funcionario quedó registrado en un video grabado por un usuario que luego empezó a circular por las redes sociales. Gracias.